El ejercicio quirúrgico es poder ir con el cardiovascular, con el clínico interno, etc. Para que ustedes sepan, debe tener un conocimiento básico de lo dentro de los tumores, para que ustedes sepan qué van a hacer con sus pasos, cómo se manejan los mastomas, entonces, cómo se manejan los hombros, cómo se manejan los gestos y los diámenes, entonces todas las cositas. Los otros sarcomas, quizás son los de marea, ¿no? ¿Sabes cómo es que es sarcoma? ¿O bien suena? Benito Malito. ¿Dime con eso? Con que el suene a Malito es un bastardo, ¿no? Entonces, ¿qué significa que los tengo que mandar a Bande? A Bande. A Bande. Esa cosa es lo que vamos a hacer. Pero si tienes como lipoma artístico, lipoma artístico, ¿qué hago con eso? Primero, tres. Segundo, ¿tiene porcentaje malignidad, sí o no? Sí, tiene porcentaje malignidad. Aquí, pero si tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con un paciente? Un seguimiento exaustivo. Lo primero que siempre es por eso. La otra realidad les va a decir, la anamnesis en un paciente es básico. Si ustedes son un paciente barroco, les hablo de barro, callado, tini, introspectivo, que no les gusta comunicarse, yo les voy a decir que le va a disfrutar con el mundo, le va a disfrutar con la actividad de ellos. Entonces, es importante. La ventana es que, por ejemplo, es que no se le debemos hacer chismos en el buen sentido. Tienes que preguntarme por acá, por allá, por ejemplo, que yo me he chismito, más que son los tumores. ¿Ya? Listo. Entonces, lo primero que yo quiero preguntar con esto es que la historia clínica es válida. La edad que tiene es válida, no sé, pero cualquiera tiene. No es lo mismo un lipoma, un vacío de joven, pero un niño pequeño, pero como anciano, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo un lipoma, un paciente delgado, que encontrar un montón de tumores graves en un paciente obeso. No es lo mismo. No es lo mismo encontrar un lipoma en un paciente que ha tenido un poco de coma anterior. No es lo mismo, o es lo mismo. ¿No? Son diferentes situaciones y eso es lo que básicamente es lo que ustedes aprenden. Eso es lo que yo quiero que ustedes quieran. Esto es apasionante, es emocionante, porque yo creo que es todo lo que hay en nuestro espacio, pero es un bononcito sin honor. Entonces vamos a empezar. Tengo hasta... ¿Cuánto tiempo de la primera parte? ¿Cuánto tiempo? 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 Ya, entonces hasta las cinco y media, junto a 20, terminamos y estamos depostos. ¿Ya? Chicos, es facilísimo lo que ustedes pueden preguntar. Y una de las cosas que ya les creo, es el escritorio que se los ha preguntado, es una de las primeras películas. Adelante, adelante. Como que te interesa muchas, como un paciente que te llama, como alquiler. De ahí, listo, listo. Lo primero que quiero que vean es esto. A ustedes les va a llegar un paciente que va a tener un humo. No saben si depende de hueldo, no saben si depende de la articulación, si depende de la piel, si depende de todo. De diferente forma. Cosas que uno tiene que preguntar. ¿Tiene diferente? ¿Les duele o no les duele? Ya ha tenido un trauma, un satíbulante, está creciendo. ¿Qué es importante? El crecimiento es importante. Si se acompaña o no de dolor, es importante, ¿no? ¿Qué más? Hay maldita lesión, si ha habido cirugía anterior, si ha habido cardiografía anterior. Si se ha puesto una radiación o no. Todo eso es importante. Una vez que yo tengo mis datos de arriesgo, o sea, todos mis datos de arriesgo dentro de tu humor, ¿qué le debo pedir? Para lo que hay. Te pregunta exacto, ¿no? ¿Y cuál es el peso diagnóstico de un tumor que depende del hueso? ¿Cuál es el primer peso diagnóstico que yo le debo pedir? Para lo que hay aquí. ¿Cuál es el peso diagnóstico de radiografía? Para ver si afectó o no el hueso y de qué coma, ¿no? Porque si afectó el hueso, yo voy a tener dos tipos de lesiones. Lesiones osteolíticas o lesiones osteográficas. Y cada una de ellas tiene una característica, ¿no? Pero no la vamos a ver. ¿Ok? ¿Listo? Una vez que yo hice de radiografía, tengo que ver si con la radiografía puedo obtener el diagnóstico o no. Si lo tuve, tengo que ver si achetó o no el hueso, me volví a evaluarlo y volví a ver si le voy a pedir un atomo verde. ¿Ok? Si no me ayudo a la radiografía, ¿qué le debo pedir? Echografía. ¿Sí? Le debo pedir una ecografía. La ecografía se va a definir básicamente qué es físico, si es sólido o si no, si es sólido, que le da un diagnóstico suficiente. Por ejemplo, un tumor sólido que lo puedo hacer con ecografía. ¿Cuál es? Yo les voy a mencionar ahorita, y más frecuente, eso es como un hueso, un hueso. El hueso es el cuerpo del cuerpo de la una, más, que un rechazo. Entonces, ¿cuál es el tumor más frecuente de partes blandas de la general? El hueso. Y una es el diagnóstico, casi siempre, casi siempre, la ecografía. ¿Cuánto no te da un diagnóstico la ecografía cuando es de linfoma científico? Cuando tiene cetos internos, cuando tiene recomposición, pero ya es, y puede ser un linfoma científico, puede ser un hiposanthoma, puede ser cualquier otro. Entonces, si yo tengo un tumor sólido por ecografía, y no consigue el diagnóstico, ¿a dónde lo debo mandar? A resonar. Si con resonancia yo lo consigo, si trabaja, si te pasa. Si yo con resonancia, no consigue, si pasa el silencio, pasa el silencio, ¿sabes qué? O va a diopsia, o va a cirugía. Si va a cirugía, o a diopsia, ¿cuándo va? ¿Qué silencio, chicos, qué hacen? ¿A patología? ¿Qué? A la patología, en el principio, 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 en el principio. Si no, cuando pasen, en mi clase pueden pasar acá, si no tengo problemas, pero pasan en el silencio. ¿Ya? Ni a los que hagan los mismos pasos. El único que yo les voy a transmitir son más de 15 minutos. El único que no vamos a poder entrar es en el seminario. ¿Ya? Es lo único, lo único, ¿sí es? La hora, 15 minutos. En mi clase pueden entrar, no hay problema, en fin, en el principio, en el principio, en el silencio también. No tengo problemas con la clase. ¿Pero en el seminario sí? Porque en el seminario valgo todo. Valgo como te disto, valgo como te paro, valgo como te pones, evaluó como te pones a tu grupo, evaluó todo. Entonces, ahí sí, cuando nosotros todos estamos concentrados, mira, ¿sí? ¿Y cómo tanto evaluamos? En realidad es que te quiero que te pones un interés también, ¿no? Eso es importante como médico. Entonces, si yo tengo una ecografía y mi idea es quístico, aquí hay llamada área de la creativa de diagnóstico. Si es sólido y no polígica. Y le pido el diagnóstico, se queda ahí. Pero si es sólido y no definí el diagnóstico, ¿a dónde me voy? A rellenar. Una lista resonante, este dolor, tenga el diagnóstico. No necesariamente tenemos el diagnóstico, pero podemos tener una aproximación variosa. O a cirugías dependiendo del cambio. En cualquier otro caso, toda lesión que se extrae va a dormir. A la comunidad patronal. Todos esos siempre tienen seguimiento. Siempre. ¿Ok? Siempre. Siguiente. Miren, chicos. Existe una clasificación inmensa, inmensa que la OMS da. Existen dos clasificaciones. La del 2002 y la del 2003. Son dos clasificaciones distintas. Hasta el 2002 se clasificaban en nueve. Para el 2003, como parece, están como trece grupos. Por eso les doy un montón. No vamos a ver todos. Pero acá lo importante es que la OMS clasifica cada grupo que les voy a enseñar después. En veneno, en intermedio, si está solo, totalmente. En intermedio, si está en metástasis. Y en alí. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Entonces? ¿Ok? Listo. Miren. Toda la expresa lista de partes blandas de tumor. Y todavía aquí existen otras clasificaciones, otro grupo donde no están incluidos, como son los que están acá. La violencia y quita, muy frecuente, los hematomas, el trigonomía. El neuroma de morto, ¿no hemos escuchado? El neuroma de morto. No. ¿Quién es así? Listo. Miren. Tumores de todos. ¿Quién está aquí? Están micómetros. Los micómetros. Solo para la muerte. ¿Quién está en los tumores vasculares? Los hematomas. Los hematomas. ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién está en los tumores condroides óseos? Lo que os he mencionado. Condrocarcoma, condroma, osocarcoma, condroblastoma. Esa es otra amistad, este man, que ha llegado, muy bonita, de estudiar. ¿Sí? Es otra. ¿Quién le ha llegado? Los números gastrointestinales. Los tumores, ¿verdad? Van en el océano de Dios. Eh, aquí están los hematomas. Todos los hematomas están bajando, pero no saben que hablan, ¿cierto? Tumores de diferencia, es en incierto. ¿Quiénes son estos? Aquellos que no sé qué son. Es un tumor, pero no tengo ni idea de qué son, porque no siguen ningún patrón antiguo que te lo explica mal. ¿Ok? Y a ver, los otros alcomos que vamos a poder desunificar. ¿Sí? Bien. Aquí están más o menos al burro, ¿no? Al hiposo. Benito, intermedio, marido. Así lo, así lo, ya no. Chicos, tranquilos. Yo no les voy a tomar, eh, marque usted, eh, cuál, cuál es el tumor, los plásticos, eh, de naturaleza intermedia. No los voy a tomar así. Así que es muy mala si les tomo algo así. No es algo que quiero que se aprenda en el cuadro. Son lo que esto se llama cultura fera. O sea, que existe, pero lo que sí necesito es, ¿cuál es el tumor más frecuente? Lipoma. ¿Existe malignidad para el hipoma? Sí. El hipoma típico tiene, en este caso, malignidad, ¿sí? Miren, estoy en los tumores que tienen contenido gratis. ¿Hay maligno? ¿Qué hay? La hipotarcoma. ¿Quién es el hipotarcoma misor? ¿Quién es el hipotarcoma peromón? ¿Quién es el hipotarcoma mismo? Que los tumores de densidad grasa, si ustedes lo llaman como una hipotarcoma, pero no se llama hipotarcoma, ¿qué? ¿Quién es el hipotarcoma? Yo no lo he dicho, no lo he dicho. ¿No? De naturaleza benita. ¿Le creen o no le creen para ese resultado? No. Porque en su parte aprendieron, el hipoma no piensa en este ejercicio. Si ya tiene algo complejo, ya es satífico, ya hay que hacer el seguimiento y ya hay que hacer el control. Había pacientes que comenzaron con una hipografía tan simple, que lo hicieron así porque alguien hizo un hipotarcoma, y la hipotarcoma, llegaron a nuestro servicio, le vimos, ya que terminando era un hipomalipo, tenía algo atípico. Y le pones, a veces, el doctor, pintan el doctor, o a veces que ves que sus bordes no son definidos. ¿Qué quiere decir? Que puede indicar algo, que no está la enfermedad. Y es un paciente que, en algunos casos, han sido hiposalipomas. Entonces, ha sido planificado como hipomalipo inicialmente, cuando en realidad debió darse, en su resultado inicial, un margen de error, ¿no? Debió poner lipoma típico, si no se le escapa posibilidad de malignidad. Si tú le estás diciendo al médico, ojo, téngalo en cuenta, no lo descafe, habrá de seguimiento a su paciente. ¿Los lipomas son muy vascularizados? No, ningún lipoma vasculariza, ningún lipoma no puede. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ningún lipoma. Entonces, por ejemplo, para fibroblastino, Dios mío, fibroblastino. ¿Y les están adquiridos que nos gustaría que ustedes sepan? El tumor del móvil, la fibromatosis plantar o palmar. ¿Han escuchado la enfermedad del buculte? Ah, sí, lo sé yo. Es parte de una fibromatosis palmar. Yo les voy a enseñar una planta que lo reputece. Aquí están los fibrosalcomas. ¿Qué más quiero de esta paneta? Miren, yo he visto alguna vez este tumor, ¿no? Un tumor de células gigantes del dedo. Lo he visto. No me imagino que no me han hecho claros. Yo he visto las debatidades que han representado. Pero si existen, estos existen, ¿no? Si te lo tienen, ¿vale? Pues así en el dedo. Digamos. Entonces, por ejemplo, el músculo liso, el más frecuente, le dio miosalcoma. Entonces, es uno de los más frecuentes. El músculo es eléctrico, tiene un rato mioma o rato miosalcoma. Y vascular, ¿qué es bonito? El emocional. ¿Por qué es bonito? Porque he visto las franquías también. Porque por ejemplo, me dicen, imagen heterogénea de contenido hipogénico, conceptos internos. Y nada más. Y le ponen como un quiste completo. Pero este médico se le olvidó colocar el doble. Apenas le colocas el doble y comienza un mover todo el enmarañado de la vascularidad. ¿Qué es eso? No, no, no. Tiene bastantes pacientes de acá. De las claves de la H medio de la H. Para hacer esa disquisición. Porque el tratamiento no mejoraba. Con su doctora, mi hijita, el que le encargo, le sacaron todo ese líquido y se volvió algo morado. Todo bien de lo que se dice. Y yo creo que una ecografía mal realizada. Entonces, los chicos se van a dar con sus diplomados sociales. Pero, ¿vale? Listo. ¿Qué más quiero que sepan de acá? 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 Los sonomas ya están incluidos porque acá. No está aquí. Este Juanito lo fue encontrado desde el 2002. No es la certificación. La certificación se vale el S. ¿Verdad? El S. Ya, los sonomas ya están acá. Y esto que les vamos a ver, que para mí es muy frecuente. Un ganglion. ¿Ustedes saben qué es un ganglion? Los cuerpos extranjeros, por ejemplo, los motores, los hematomas. Lo que quiero que vean en la dirección de partes grandes es que un informe debe decidir dónde está localizado. Ahí, por ejemplo, polipulitis se organiza a este nivel, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a enseñar a otro? ¿Por qué es un polipulito? ¿Por qué es otro? Otro que se ubica en esta zona. A veces solo en esta zona, otras en la temperatura se basa. Hay otras que se localizan solo en esta zona, que es el ciudad y pozo. Y es importante ver que usted respete la fase. Que no infiltren a esta zona. Todas las zonas que viene a ser el músculo. Y más hay que ver con los vascularizados o no son vascularizados. Si son dérbitos o no son dérbitos. Mientras más superficial sea, a veces son muchos humanos de mí. No digo que todos, pero la mayoría. Entonces, vamos a empezar. Los tumores adipocíticos. Solo voy a hablar de cosas representativas. No voy a hablar de todo, sino daremos una semana de esta clase. Entonces, los lipomas son tumores. Más frecuencia, ¿qué contiene? Acá no hay de calor. ¿Cómo lo veo normalmente en la plaza? No lo dice, pero no dice la plaza, pero así se ve. Se ve radio lusivo. Se ve radio lusivo. En la tomografía también, ¿ah? Se ve hipodenso, disminución de la densidad. En la resonancia, se ve hipótesis intensos, dependiendo de la secuencia. Pero no voy a entrar con ustedes. Lo que yo ustedes quiero que sepan es esto. El hipótesis clásico es grasa, no tiene agres modulares, es homogéneo, no debe tener efectos. Hay algunos que pueden tener lesos, otros pueden tener calificaciones, otros pueden tener contento de inflamatorio y otros de generación. Pueden haber todos los resultados. Pero el clásico es, por definidos, se ve en la ortografía hipoepogénico. ¿Saben qué es hipoepogénico? Sí. Ya, hipoepogénico, homogéneo, avascular. Así se lo dijo. Puede que tú tengas algunas que tengan, ¿qué? Las calificaciones. Hay pacientes que tienen algo y que intentan. Sacárselo y reprensionarlo y forma una intensificación porque me llamó, porque es lo que pasa. Hay algunos que van a ser, tienen la fibrosis, ¿no? O a veces hay degeneración de sol. ¿Ok? Existen variedades de hipomas. Porque el angio, el hormonio, el hormonio, el hormonio, dependiendo de su constitución. ¿Ok? Esto es lo que va a dificultar, por ahora decir, si es benignoma. Por eso es mejor darle un chancel de seguimiento que atenderle a benignoma. Es mejor darle un chancel. Por ejemplo, dentro de los tumores de grasa, yo voy a decir benigno, intermedio y maligno. ¿No? Aquí estoy, lo que yo les decía. Tumor lipomatoso, atípico. No tengo ya en qué, cómo va a estar esto de aquí. Puede convertirse en liposal, como diferenciado, o no lo sea. Pero también puede ser un liposal. ¿Qué es una lipomatosis? ¿Alguna vez en mi fotografía han visto una persona muy obesa? Muy obesa. Y uno le pone el transductor y uno ve como bolita. Uno ve como bolitas, 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 en cada parte del tejido. Eso se llama lipomatosis. ¿Ya? Cuando es un aumento del tejido grato a nivel del todo. Bisolar, corporal. Ok, listo. ¿Dónde está el hipoma? ¿Acá? Pues es mi idea que es, ¿no? Miren, vamos con la ecografía que es una de las cosas que son de Madrid. ¿Qué es eso? ¿Qué es la comienza? ¿Qué es la comienza? Bueno, bajo el tono. Sí, es resonante. Esta es una resonancia en dos cortes. Vamos a ver esta de acá. Vamos a comenzar con la cobracha. Miren esta cobracha. ¿Dónde estamos en la leyenda? En la especulación. Esto la hago. Esto de acá no. Vamos a ver esta de acá. Esta de acá. Bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Miren aquí. Esto es un borde óseo. Esto es un borde óseo. Esto de aquí parece músculo. Esto es un borde óseo. 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 Esto es una borde óseo. Y esta es por la zona ecografénica por ciertas líneas. Vamos por acá. Esto es un borde óseo. Y miren. Acá hay una parte. ¿Está bien listo? Le va así. Esto en realidad es el borde óseo. Normalmente es así. Como un borde óseo. y por favor. Cuando le hacemos resonancia, la resonancia lo pinta de este color, que se entiende a la diferencia, ¿no? Por ejemplo, P2, aquí, ¿no? Bueno, no pongo el color negro, porque acá esto se llama, que puede ser P2 con su presión grasa, ¿no? Es diferente. Pero observen esto, uno solo, borde de fin, eso no hay borde de fin. Un lipoma tiene que tener borde de fin. Si no tiene borde de fin, yo ahí, no necesariamente el lipoma, puedo decir que hay un tema de inflamación del borde. Yo he tenido un lipoma con problemas de inflamación que no he tenido borde de fin, pero que me sirve su historia física. Preguntar si ha estado manipulando, si no está manipulando, si está rojo, si no está rojo, qué ha hecho con esto, pues todo eso. He tenido una técnica a nuestro servicio y tenía un lipoma. Y simplemente el trombo, el trombo, el trombo, el trombo. Y acá que se le dijo, ya déjalo, vuelve y le dormimos a ver como de tres meses. Y ya estaba así. Un lipoma. ¿Entiendes? Miren, hace otro lipoma. Un lipoma. Todo esto de acá. No parece, ¿no? Ustedes dirán, ¿cómo puedo definir el borde? Sí se puede definir por ecografía, ¿no? Por ecografía. Aquí no es muy nítido, pero sí. Aquí hay uno, ¿no? Todo eso. Y observan aquí, ahí. En la resonancia se está dando mucho mejor porque la otra pinta de algo más definido. ¿Por qué lo pinta? ¿Sabes lo que es? Tiene que ver lo que es. La resonancia técnica, ¿no es la variación? ¿Qué es? Es resonancia. ¿De qué viene? Viene el sonido. Tiene que ver con el sonido, ¿no? Tiene que ver la relación. Que ver con el sonido. ¿De qué? ¿De qué forma cada sustancia devuelve? Eh, es no más de crocones. Eh, este es el mismo, ¿no? Sigamos, ¿ya? Listo. Tipos, acá voy a indiferenciar. Miren, una de las características para decir que es algo marido es que tienen más de diez centímetros. Una lesión mayor de diez centímetros. ¿Sí o sé? Tienen detener gruesos, ¿ok? Su contenido es menor del 75% y, ¿qué dicen en el hiposarcoma? Hay captación de contraste en la zona que no tiene edad. El hipoma típico no capta nada de contraste, es abascular, es abascular. El hiposarcoma, como hay otros contenidos de otras cosas, la parte que no es grata me va a gastar con grasa. ¿Es como es para acá o es para más o para más en esta persona en la parte? ¿Qué es el proceso? El 2. Y observen cómo es que le hace, aquí no se ve mucho, la pregunta es bastante grande, pero aquí lo observen. Entonces, bueno, todas las zonas que ustedes ven, este es su deltoide, miren todo esto más. Miren todos estos sectos, observan todos estos sectos, todos estos sectos, es un secto, sectos. Y acá, por ejemplo, hay otro como otro componente que también se está reorganizando. Y todo lo que ve un blanquito, más blanquito, se llama hiperintenso, es que ha captado un montón de contraste. Sobre todo aquí, hasta acá, miren este es sin contraste y este es con contraste. ¿Capta o no capta? Lo blanquito, no lo capta. Entonces, si yo veo eso, si veo blanquito, captó contraste, yo uso un hiposarcoma. Este es otro tipo, se llama hiposarcoma mixoide, solo por su composición. Y miren cómo a este hiposarcoma le ponen el doble y miren cómo se apta en esta zona de la vascular. La con que le generas. Acuérdate, lo agroquímico es de una aproximación, jamás es el diagnóstico. Nosotros, lo mismo, gracias a ti, haciendo la hipografía, voy a saber que es un hiposarcoma mixoide, yo no lo sé. Pero si ponemos, por ejemplo, lesión o cómica, al parecer de contenidos mayones y grasos con vascularización interna, ¿no? Contriderar una lesión neoproregulativa. Entonces, ¿qué les puede decir el buen médico? Que lo más seguro es que sea un cáncer que usted necesita, o extraerle, o hacer diócese. Pero si usted tiene ese informe, si usted no hace nada, ¿qué es la responsabilidad de usted? Porque usted ya sabe, vascularización interna, un tipo de hiposarcoma que tiene la enfermedad, es una neoplasma. Entonces, el diagnóstico de esos cánceres es por biopsia. Claro. El diagnóstico, el radiología, en cuanto a tumores de parte de plantas, no te lo da ni la hipografía, ni la resonancia, ni la radiografía. Y entre, ¿verdad?, la anatomía patrónica. Esto es el que te hace el diagnóstico de psicólogos, no nosotros. Pero nosotros te damos indicios de qué hacer, a dónde ir y qué seguimiento vas a hacer. Eso sí hacemos. Díganos, chicos. Otro. Miren, esto es un montón. Tumores fibroblastias. Todos estos ejercicios. Felicios, ¿no? Un montón. Benignos, intermedios, localmente recibidos y raramente. Los que, los unos que me estás así, hacen me gasto así y los va a ir. Dentro de estos, me gusta este. No te pregunto si me gusta lo más que ser fibrosal. Dentro de estos, las medicinas a veces frecuentes. El elastofibroma, normalmente se presenta en el de escápulas. La fibromatosis coli es un tipo de tumor que se da normalmente en neonatos o en recién nacidos, o en lactantes, donde no puede mover su cuello. No puede mover su cuello. Va creciendo el bebé, va el primer mes, el segundo, mientras que sigue su cuello a un lado. Lo primero que tú debes sospechar es que no hay fibromatosis coli. Entonces, probablemente tenga un botanismo al estar más claro que un estordeo, tenga un tumor sin falle, que lo esté jalando y se haya alterado. Entonces, normalmente se da en lactantes. ¿No? Si se ve, si se ve, ¿verdad? Como hemos visto, fibromatosis coli. Lo estoy explicando en España y lo tengo en los estudios. ¿Qué más quiero que se trae acá? Listo. Por ejemplo, ¿no? Estas son las asipis nodular. Este tipo de tumores normalmente tienen este contenido. Contenido fibroblástico y mío fibroblástico. ¿Qué significa esto? Ah, usted se llama patología, chicos. Ya, patología, no es cierto. Histología y yo, ¿vale? ¿Qué significa tejido fibroblástico? Debería preguntarte el nombre de los tapas. ¿Qué es tejido fibroblástico? Es como la grasa. Es tejido colectivo. Entonces, ¿cómo lo voy a ver? Cuál ecografía. Por ejemplo, yo les voy a decir. Estas líneas hacen el cuadro de tejido colectivo. Miren, en este caso, es una lesión focal o boidea y tropofénica. Y es dependiente de qué? De la fase. Acá está la fase. ¿Observa? Esto es fase. Observa que esta es la fase muscular. Y lo que observamos es normalmente que este número es dependiente de esto. No es la mejor imagen. Lo bonito es, por ejemplo, estar con la imagen en vivo, moderno. Y ven que ustedes van a ver que en una de sus paredes se une con la fase. Se une. Uno sigue con el transbultor y se une. ¿Sí? No sé si se acuerdan cuando hicimos próstata, ¿no? Cuando hicimos próstata, uno hace de tal manera que lo veía y que veía como la próstata dosis estaba al alito de la esquina. Pero uno hace ya se hace y ya lo hace y lo veía a la próstata dosis estaba alineando con esto y puedes mirarla de frente a esto, ¿no? Aquí solo hay más cosas básicamente para avanzar ahí. Pero normalmente le ves dependencia con esta fase. La fase es lo mismo que la colobrosis. ¿Sí o no? ¿La fase muscular es lo mismo que la colobrosis? ¿Por qué no? Fijo, se va con la anatomía, ¿no? Llevarme su perotía y yo le voy con la anatomía. ¿Por qué? Tienes fase interna, fase externa, ¿no es cierto? Todo ese grupo es la colobrosis. Es todo lo que es la colobrosis. Es parte de esto, ¿ok? Fibromatosis. Podemos decir que todo esto es, por ejemplo, aquí, todo eso es la colobrosis, ¿no? Fibromatosis. ¿Qué es la fibromatosis? Igual. Son lesiones proliferativas, ya sea superficiales en las fases o en las fases rocúrguras. Cualquiera de los dos, ¿ya? La fibromatosis planta, la fibromatosis planta, se llama enfermedad del buitén. La que les estoy presentando es una fibromatosis planta, es esto. Si hay, es muy frecuente. Tendrán al paciente y le dicen, me duele aquí, no sé qué hacer, esto y lo otro. No está mal, usted le vea una ecografía. Cuando le doy una ecografía, de inicio, si le sale normal, no va a pedir la segunda ecografía. Bueno, el hecho de que le saca su radiografía normal, no significa que la tenga, puede tener una fibromatosis. Había un paciente con fibromatosis, ¿se dice? Si le dices, esta lesión pequeña, es la de acá. Esta lesión de acá. Lo mismo que se hace en acá. Y por favor, un hijo, un hijo, un hijo, un hijo, y aquí está la fase. Bien, dentro de la fibromatosis hay uno que se llama tumor desmorde. El tumor desmorde tiene esta característica. Todo lo que crece rápido y que infiltra, siempre piensa en maligno. Entonces, crece rápido, infiltra, no duele, casi siempre son maligno. Ustedes con muertos desmorde es así, ¿no? Nunca van a saber que ustedes mueren de la verdad, sus anatomía radiológica, pero tienen que saber que es así. Fibrosar como? Miren, este es un fibrosar como. Miren, esta placa. Estamos en el pie. ¿Qué suena es esta? ¿De lo que hay? ¿A la dos días ya llevaron, no? ¿No? ¿La parte ya anterior? ¿Ya, ya, me lo puedes atrás? ¿Cuál? Lo que pasa es que el pie tiene estas tres legiones. Ante pie, medio pie y el retro pie. Ya, tres legiones. Para los radiólogos, antes pie, medio pie y el retro pie. Y normalmente lo vamos a nivel del medio pie, a nivel del retro pie, a nivel del ante pie. ¿Ok? Entonces, estamos la verdad en el medio pie. Hasta en el atalto, ante pie. La parte de las cuñas, en el atalto, medio pie. Y toda la parte del talón, por el retro pie. ¿Ok? Entonces, miren, infiltro o infiltro acá. Parece o no aparece. No aparece, no aparece, ¿no es cierto? Miren, parece tomar las partes grandes, yo no le veo que invito realmente, yo le veo que normal. Y hacen acá un medio de encuentro, ¿no? Toda esta zona, toda esta zona, es toda una área heterogénica, heterogénica, que se dan cuenta de esta zona. Aquí es más hipogénico, un poco más hipogénico, con zona que viene aquí, pericocenicidad. Y acá, hay algunos puntitos, menos puntitos. Realmente, hasta que otros puedan, dicen, las infiltraciones, no lo sé. Y acá, no se observa, toda esta zona de acá, toda esta zona de acá, ¿no? Que fue un fibrosalto. ¿Lo pude saber realmente por esto? No. Lo que lo puedo saber es por resonancia, cuando le estoy haciendo un contraste. Si me capta el contraste, lo más seguro es que tenga la violencia maligna, ¿no? En este caso, por eso, no por otra cosa. Sigamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que es media de tensa, es muy de eso. Estos son tumores fibrosalíticos, ¿ya? Están aquí, este sintoma fibroso, y aquí lo que ustedes tienen que saber es que es este personaje, este sintoma fibroso maligno, también se le conoce como la coma fibrosalítica. Chicos, ¿sabían en el gusto de la astrología de ustedes? ¿No? ¿No? No, en realidad, este es un tema netamente... Aburrido. ...anatomía patológica. Básicamente es anatomía patológica, ¿no? ¿Qué le gusta de todo? A todos a los que les gusta la astrología, ¿no? Es así. Ok, vamos, vamos a mirar, ¿ya? Y hacemos el biografía. ¿Qué encontramos en la biografía? A ver, ¿qué es mi idea? ¿Qué es la densidad de sexo? ¿Y a ustedes son los radiólogos? Imaginemos, no sabemos, antes había dado nada, pero por lo menos se conocen las capacidades. ¿Qué es hipotogénico? ¿Qué es hipotogénico? Sí, es hipotogénico, ¿qué puedo pensar? ¿Qué es eso? ¿Puede grasa o qué no puede ser? Líquido. ¿Qué puedo pensar que es un líquido o eso? Puede ser líquido. Entonces diría que tiene líquido, también es amante, esto parece sólido, ¿no? Me parece sólido, ¿qué vas a usar? Miren sus bolsas, ¿cómo estás en bolsas? Yo le digo que son los rechos, ¿no? Son rechos, ¿no? Son rechos, son los rechos, son los rechos, son los rechos. Porque no es bonito, el rechazo, es mixto, es de oqueño, porque esto tiene como varios colores. De borde, noblado. Miren, acá como que no sé si realmente termina acá, si continúa acá no tiene idea, ¿no? Miren, acá también, no sé si es parte del tejido, o sea, tengo un borde que no lo puedo definir. O sea, tengo borde parcialmente aquí. Todo lo que yo les voy a convencionar son características marítimas. Ustedes no pueden saber nada de eso. Pero si en el informe, en el informe, como yo, lo que les menciono, aquí les tengo mucha conclusión. ¿Qué es algo? ¿Querés que hay un amor? No voy a ver. Probablemente en un concentrado de morir, yo diría que hay que ser de, por lo menos, mínimo, mayor. Miren, le hace esto acá, que es, es, con contraste, sin contraste. No. Con contraste. Chicos, tíralo la idea. Primero, con contraste. Con contraste. ¿Por qué te dejo con contraste acá? Ya vamos a ver. ¿Qué va a enseñar? 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 Sí. Oye, voy a enseñar lo desallado. Sí. Vamos ya. Si es la parte de arriba, mejor porque vamos ya. ¿Ok? Entonces, todo esto son vasos, ¿ya? Todos de atrás son vasos, 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 vasos. Y están pintados. Por lo tanto, es con contraste. Bien. Le hacemos contraste y observa todas estas cosas. ¿Captó o no captó? Se volvió más latito, ¿no? No, todo esto de atrás se volvemos a captó, captó con contraste, ¿no? Entonces, en este caso era un incisitó. ¿Por qué se ve en el centro imponente? Porque hay que conocer. Oye, el ángel de idioma. Es un tumor bonito. Es un tumor bonito. Tiene, tiene cura, te extrae, ya. Pero, miren, es un tumor venido. De mucho repiso. De exigimiento de lento. Y más, dices, bien definidos. Pero tiene que? Vascularización. Pero, miren, las otras cosas. Tiene vascularización, pero ¿cómo son tus moldes? Bonitos. Bien, bien definidos. ¿Y qué tipo de crecimiento? Bien. Por lo tanto es? Beneficente. Esos son son muy importantes, ¿no? Entonces, miren, los observamos acá. Y por los beneficios, miren acá. Miren, mamá, ¿está? ¿Dónde está? Está aquí en un toro, está acá. Mi tene, tiene el métrica, que es el tral, que es homogénea, deportes de mi. Entonces, cauda bastante contraste. Bastante contraste. En un momento que está pasando acá, a la anatomía patológica, salió un ángel hermío. Te lo va a decir la psicología, que no es la nota. Te lo va a decir la persona entre nosotros, te vamos a decir, que es un tumor, deporte, es un tumor, y te vamos a poner varios diagnósticos diferenciales. Te vamos a poner antes de idioma, hay que escartar un tema de idioma, te vamos a poner varias cosas. Y hay que hacer varios estudios. Entonces, adicionales. Sigamos. Sigamos. Y los hemangiones, o malformaciones basurales. Dice, a lo que me gusta es que alguna de estas, aparte de ser heterogéneo, o de las traumatismas, pueden tener riesgos, ¿sabes? Y las congaciones de bordes mal definidas, ¿ok? Que son muy heterogéneos, porque pueden tener áreas neuroquísticas. A veces es difícil de valorar, ¿sí? A veces incluyendo el cirujano en la biobasura, la tendrá que entrar. No para que lo pez, sino para saber lo que se llama, se le inyecta el contraste, se le encuentra una zona, se le inyecta, y medio donde... ¿Han entrado a hacer un empleo, no han entrado a algún lugar? ¿Han hecho cambios? ¿Qué te he dicho? Sí. ¿No? ¿Cómo les van a hacer? En la regional, hay un gaseólogo que se llama una mona misma. Hay una área muy bonita en la regional, no sé si la variante lo tenga. Y tú entras, inyectan la sustancia en la zona donde tú puedas tener, y por un fluoroscopio, pueden mirar cómo va, por dónde se está yendo todo el contraste, por dónde está circulando, todo ese tipo. Entonces, el hemodinamista lo que hace es determinar, a través de su software, de ese aparato, es si esa circulación es arterial o si es venosa. Porque, de acuerdo a eso, hace su planteamiento del cirujano cardiovascular, ¿no? Si es venoso, es mucho más fácil. Es mucho más fácil poner las sustancias y fomorizar todo eso, ¿no? A diferencia de la arterial. Entonces, por ejemplo, ya se encarga, o sea, la pudieran ver eso de ahí, es muy bonito. Miren, observen a este paciente, ¿qué le observaron de la radiografía? Solo una imagen cálida. Miren, cuando le hicieron la ecografía, estaba eso de acá, y todas esas son heterogéneas. ¿Sí? Le ponen la... el doble, y observen cómo viene por esta zona. Miren, te va la resonancia, y tenía todo esto con poligrafio. Esto es un contraste con poligrafio, ¿no? Entonces, si observamos lo que tenía en realidad, era... no es un niño en la de años, ¿no? Era un marquillo, era una zona muy difícil, el codo. Para no ver eso, fue una zona muy difícil de... Aquí he visto un solo caos en un codo, en un momento que me hizo el objetivo, el doctor Vela. No ve el cirujano, ¿no? Vela, el cardiólogo que se moría, ¿no? Entonces, digamos, un niño lo conoce. Si lo conocen, aprovechen el tiempo libre y ya con él hace eso. Bueno, ¿no? Listo. Otro. Oste salcomo. Creo que no se va a hacer tiempo libre de hacer eso, ¿no? Miren, oste salcomo. Miren, esto es una lesión. Es una lesión que va a infiltrar el interrompetor al cortical. Miren aquí cómo han infiltrado todas estas otras. Si observan, esto es un osteo. Acuérdense. De los tumores óseos, el más contentivo y el más frecuente, ¿cuál es? Es el otro salcomo. De los óseos, es el más, digamos, frecuente, es el otro salcomo. De los óseos. ¿Qué más quiere que se ponen aquí? Básicamente hay que destruir. Morda un hueso y destruye el cuerpo decente y va formando hueso. Hueso es hueso. Hueso, hueso, bien. Se va formando hueso, hueso es hueso. Bajo de los tumores óseos y contrares, que es malo. No tienes el condroma, que es el venido, y tienes el óseo salcoma, que es el malo, no te va formando la presentación. ¿Qué más? Lo que quiero que sepan de aquí es que si ustedes tocan, existen tumores óseos venidos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿El? ¿Condromo? ¿Sí? ¿El condromo es un tumor? ¿Lo van a manejar ustedes? No. ¿Vos lo van a manejar ustedes? En óseo, en tumores óseos, casi todos tienen un porcentaje malignado, ¿verdad? Entonces, siempre es mejor que lo manejen el especialista. Yo he visto, creo que es un artículo que es el 2015. Y casi todos los tumores óseos tienen un porcentaje malignado. No puedes tener un condroma, pero casi siempre se acompañan de otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de tumores. Quiero que observen todas las zonas. Miren cómo se hace depósitos. Lo que hacen es depósitos de calcio. A menos que la sarcoma comienza a depositar calcio, 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 y comienza a infiltrar, destruye, comienza a destruir, destruye el esposo, Ahora, si ustedes lo encuentran así, ¿qué es el delito? La idea es el delito, el delito. Siempre es el delito. Eh, este es otro. Aquí se ve mejor. Toda esta zona de acá. Y se ve heterógeno. Es un hondrosalcón. El nombre está con la histocatologista. Solo con la histocatologista. ¿Hay un tipo de? A ver. Tumores neuropénicos. ¿Quiénes son los tumores neuropénicos que tenemos? Son los tumores como el cronoma, que son tumores de los nervios. Está el neuroma de morso también. Tienen que investigar dónde se localiza el tumor. El neuroma de morso. ¿Dónde está? En la parte planta. ¿Entre qué deben creer? Segundo y segundo. Pero ya, su compañero les ahorro fue el trabajo. Entre el segundo y el tercer dedo en la parte planta. Se llama neuroma de morso. ¿Lo pueden diagnosticar por ecografía? Sí. Sí se pueden diagnosticar por ecografía. Con productores de alta resolución más o menos de 12 a 15. ¿Qué se puede hacer? Esto es como un saloma para el antiguo. Así que es el nervio. ¿Puedo saber que es un saloma? En realidad no. Lo puedo describir nada más. Es muy difícil de progresar. Por ahí, por ahí. Además, los neurofibromas igual tienen que ver con el nervio. Son tumores bien delimitados. Como por ejemplo acá. Vamos a ver acá. Todas personas de acá. los neurofibromadosis son los neurofibromadosis. Normalmente el neurofibroma lo vas a ver así. Entre un dedo y otro y vas a ver algo así. Aún viene acá hasta acá. Pero para el mismo momento no pasa ni el neurofibroma de morso. Y eso se denomina en el racional. ¿Qué es lo que se llama? Eso es lo que se llama el neurofibroma. ¿Y los neurofibroma pueden presentarse en dónde? En la neurofibroma. ¿Han tenido pacientes con neurofibroma dosis? ¿Han visto el nivel de riesgo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No rotamos el cerebro. No, 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 no. No, no, no. Yo he visto alguna vez entregarba en la de ustedes un paciente que lo he visto en el almazón o en la medicina y ahí lo vimos y tenía todas las expresiones un montón de los neurofibroma. Todo el cuadro. Todo el cuadro. Y son presiones así. No lo he visto de los que lo he visto y lo vi en mi cinta como el no ser cortina. No sé si se está enseñando. Un presiones para siempre pequeñas, como ideas y como ideas de bandas. ¿No? Y hay algunos tránsito de la bandada. Listo. El lechionioma. ¿Qué es el lechionioma? Es un músculo de tumor mismo también. Pero aquí no está incluido por separar los tumores de útero. Porque los miomas son lechioniomas. Sí. Los miomas sucedidos son lechioniomas pero no están dentro de esta necesidad. Entonces van a pagar. 15 años son homogéneos ¿no? Bien delimitados que no son homogés ¿no? ¿Qué más? A. Esa parte bolita. Persona que va a su centro de salud ni que hay adolescente de 15 años jugadora de volei que va a su centro de salud con un tumor en la zona de la bandera. ¿Qué les piden? ¿Ecografía? ¿Ecografía? ¿Qué piden? ¿Variografía? ¿Qué más les piden? ¿Ecografía? ¿Ecografía? Les pone imagen quística en muñeca. ¿Qué les pone en el informe de la cobertura? ¿Qué pueden sospechar ustedes? ¿Qué pueden ver? Un tumor quístico en la zona de la muñeca. Justo en la zona de la muñeca. Aquí. ¿Qué pueden pensar? Quístico, bordes definidos, homogéneos, se pone así. ¿Cuántos días a tu diagnóstico con esa chica de 15 años, jugadora de gole, dentro de tu selección, que acude a estar usando un centro de salud por eso? Te entregas un informe de tu colega que hizo un probado y solo te pone lección quística. Nada más te pone. No, quítala de escribir, porque puedes describir bien, pero no concluye bien. Entonces, solo te pone imagen quística de contenido con género que no te pinta todo, que no tiene ese colección. ¿Qué sospecharías? ¿No? Lo más frecuente es que cuando tú tienes una imagen casi anecogénica en una zona articular, una zona articular y que está mucho química de este químico. es un químico no te pinta mucho. ¿Por qué? Porque es una jugadora de gole. Entonces, tiene la muñeca que a cada rato lo oís. Entonces, lo más seguro es que sea o un quiste sinovial o un gampión. ¿Han visto gampiones? ¿Han tenido alguien que tiene un gampión? Muchos gampiones. No sé nada, no se pasa, muchachos. Entonces, ¿Qué es un gampión? Vamos a ver. ¿Qué es un gampión? ¿Qué es un quiste sinovial? Es una colección líquida que está producido de la sinóvia que se comunica ¿Dónde? Con la cavidad artificial. Por lo tanto, estos quistes ¿Dónde los voy a encontrar? En articulaciones. Normalmente, casi siempre hay que muñeca. Las damas de casa, las mamás que hacen de todo o cada papel como que para una manera tal y ni siquiera les ayuda a tener tal vez haciendo eso. ¿Cómo se muestra? Por los definidos contenidos anicoides. a veces puede haber ecos, ¿ya? Ecos. Que básicamente es el movimiento. ¿Se acuerdan cuando me diga en alguno de los grupos veíamos que los dos amigos tenían como ecos adentro cuando se movía la orina? Esto se produce cuando es mucho líquido y está en movimiento. ¿Y se observa así? ¿Ya? Se observa de acá. Vamos a ver. ¿Ya? También tu guaya es también es una lesión puede tener contenido en el sol y en el minuto. ¿Pero por qué? Porque normalmente esto, como lo están moviendo, ese líquido se reorganizó y te dio este vapor. ¿Ok? Te dio el vapor. Y normalmente tiene conexión con la articulación. El cambio normalmente se ubica en la a la articulación. Más frecuente ¿dónde? En un lugar. Como lo dicen. Algunos son ayeres jóvenes. Y otros tienen así toda esa generación como el que lo creen. Pero muchos tienen que ver el lugar. Mayormente los de los ¿cuál es la conducta del campeón? ¿Qué se hace? O de fin si no bien ¿qué se hace? Se extrae. Se extrae. ¿A dónde lo vas a mandar? ¿A la conducta? ¡A la cirugía! No tienen que mandar a la cirugía. ¿No puedo mandar el traumatógrafo? Claro. ¿No lo voy a mandar el traumatógrafo? Ya terminamos, ¿ah? Estos también van a ver ustedes. ¿Qué se llama? El cuerpo austral. Llegó el paciente y dice, doctor, 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 doctorita, ¿qué es como un estilo insincuente? ¿Qué es el de palpa? No es, yo también, de nada. El palpa, mamá, si no hay nada, ¿qué hace? El pide. ¿Eh? ¿Qué es el de palpa? Ecografía. ¿Qué tiene ecografía? ¿Qué es el que voy a hablar de ecografía? O si el palpa ustedes van a ver una ecografía, no hay ecografía, no hay ecografía, no hay ecografía, no hay ecografía. Eso es lo que nadie usa. Y ustedes les dicen, vengan, acompáñenme, le ponen el gel, aprovechan, pongan bastante gel, sí, bastante gel. Si las ponen aquí, ¿qué les sugiero? Agarren un guantecito. Ustedes saben que cuando hacen, por ejemplo, carnavales que no hacen un globo, igual y toman con el guante chiquito, pónganlo encima y pongan el transductor así. El agua es un buen conductor de su aire. Entonces, usted le va a poner el lobito del guante acá, aquí está la lección, le ponen el transductor y en la pantalla el mazo que va a agrandar y lo va a agrandar más difíciles. Y les va a ayudar a encontrar estas cosas que son ínfimas, que es muy frecuente. El paciente siempre viene más de peligro y si hay algo, hay discólogos que yo veo que están por ahí, y la tomamos, que nadie se ha gustado, y ustedes puedan hacer esto y encontrarlo. ¿Qué van a encontrar? ¿Cómo se busca un cuerpo extraño? Busquen esto. Siempre busquen una imagen hiperecogida, algo blantito, algo vidrio, algo blantito, de sal, de ruedas, de fila, algo blantito. ¿Por qué? Porque va a ser una reacción que se llama glándulo a dos, y va a ser este. Va a colocarlo blantito y alrededor va a bajar un poco de la intensidad, a lo que va a decir, lo común, y va a ser este. Entonces, así es como lo voy a ver. Pero siempre vamos a ver con la presencia de miel, ¿no? Pero sí lo van a ver. Una vez con ustedes fue, vino el infectó el ojo. Vamos a ver, pero vino con todos los recuerdos a buscar una espina, y hace dos meses la paciente se había entrado y que le sirvió a lo bien. Después de tener paciencia, tener una familia de la cual de emergencia, tener la paciencia, le sirvió a una espina que hace dos meses, tú le veías, clínicamente no había nada. Buscamos, y efectivamente nos decía que había una espina. ¿Sabes cuánto me tiene la espina que lo había adentro? 2.000 metros, 2.000 metros. ¿Qué hay que buscar? Es un botramo. Muy parecido a este botramo. Es un gran colombo por cuerpo extraño. Y ustedes lo pueden hacer, ustedes pueden marcarlo, y pueden ayudar a la gente y a la gente. Ya está, sencillo. Es una misma cosa de quichas, son quichas epidermoles, ¿no? Los quichas epidermoles a veces hay, es muy frecuente, miren, que suceden en las zonas de la piel. Esto es la piel, y comienza a producir, son grandes, son digamos escandalosos en tamaño, ¿no? Porque son productores de gelatina, son duros, pero está tranquilo, cuando le haces tecografía, ustedes también son muy definidos, son muy diferentes. Y de composición y cuerpo. Entonces, los mañones son vasculares, y por la localización son diferentes. Visto, dos distintivas vitaminas. ¿Qué tenemos que hacer? Para las manos de palmas blandas, lo primero que yo debo hacer es, historia clínica, ¿sí? ¿Dónde se localiza la lesión? ¿Qué estudio de guapas? ¿Qué de guapas? Mi radiografía, mi bibliografía, y mi respiración, ¿no? Entonces, tengo que determinar si puedo hacer diagnóstico, o no puedo hacer diagnóstico, ¿no? ¿Quién me va a hacer la cual diagnóstico? La respiración, pero eso es casi al final, ¿ok? ¿Qué más quiero que se aparta? Esto, es importante la anamnesis, la edad que aparece, si hay antecedentes traumáticos o no, si hay antecedentes de manipulidad, de sustitución, de radiaciones, y cómo, cómo va a ser el tumor, si crece rápido o no, si crece lento, y cómo es, por ejemplo, que aumenta o no la actividad física. Porque el cambio aumenta cada vez que lo hubo un esfuerzo físico, el cambio aumenta, ¿no? El emangio matará y le da la actividad, ¿no? Listo. Ya. Vamos, hostels. Sergio, ¿no? Sí. 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 Gracias. ¿Ya? ¿Listo? Cuatro minutos, más cuatro. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya alguien quiere? ¡Ya! Silencio. ¿Habla? Eh... No, no, no. Ya no puedo decir eso. Bendito, por favor. Contesto más. Más de la mayoría. Pregunta uno. ¿Cuál alternativa le da muchos caracteres? Pregunta uno. ¿Cuáles son los tumores que son los veninos que hacen más frecuentes? Ya se los he dicho. ¿Cuáles son las características radiológicas de ese tumor? Sencillo. Ya, si queréis ser veninos, ya saben cuáles son las que pico. No hay un segundo. No volteen, por favor. No volteen, por favor. Grupo que hacen bulla. Solo es la propia papá individual, sino todo el grupo, ¿ya? Sí. Bueno, el grupo de jazz. En su compañera ya ha vuelto ahí, tienen dos puntos menos. ¿No? Bien, uno. Un punto menos. Bien. Ya, vamos, chicos, vamos. Es sencillísimo. ¿Cómo son sus bordes? ¿Cómo es? ¿Si tiene vascularización o no? ¿Y si es homogéneo o de conflicto? Esas personas características tienen. ¿Qué tipo de bordes tienen? ¿Definidos o no definidos? ¿Qué tipo de contenido? ¿Es homogéneo o es esteroféneo? ¿Y tantas características es vascularizado o es avascular? Bueno, tres. Nada más. Segunda pregunta. ¿Por qué? No sé, ¿por qué? ¿No es la segunda pregunta? ¿Perdón? ¿Ya le hicieron las dos? La segunda pregunta es, ¿cuál sería lo que pudimos impediría y en qué pieza encontrar? ¿Listo? ¿No es la segunda pregunta? ¿Sí? ¡No! ¿La segunda pregunta es? ¿Todo eso es la 1? No. ¿Todo eso es la 1? La 1 es esta. La pregunta 2 es esta. La segunda pregunta es, paciente que acude al consultorio con una masa de partes blandas en la región artícula. ¿Cuál sería lo que pudimos impediría y qué pieza encontrar? Si usted es un diagnóstico, se puede pensar que eso le puede. ¿Ya? Tercera pregunta. No, 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 no. Es que lo hagas, no puede usted. Vamos, no. ¡Tú cálculos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!